La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Delegación Nogales realizó este día un recorrido por el sector comercial para informar sobre las nuevas medidas y restricciones que se implementó desde el día lunes 11 de enero. Se determinó el Código Rojo en la ciudad y en base a eso se nos ha pedido que hagamos la notificación y la restricción, no la suspensión sino la restricción de actividades desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Esta restricción no solamente es comercial sino también es una restricción vial para que podamos todos de alguna manera salir solamente a aquellas actividades esenciales que significa por supuesto tener un trabajo formal o bien tener alguna restricción de tipo médico que tengamos que acudir. Un gran interés sobre todo en comunicar, en saber la información oficial. Hemos tenido ahorita de la mañana el grupo Cadena Comercial OXO, también estuvo con nosotros con sus 90 tiendas que a partir del día de hoy ya comunican y solidariamente de que hasta las 8 de la noche y todos de alguna manera saben y están conscientes de que es solamente un esfuerzo y una medida para cuidar y proteger la salud de todos. La titular de la COFEPRIX Nogales, Cristina Chávez, habló con los responsables de los negocios sobre el nuevo Código Rojo, que tendrá un periodo de dos semanas donde se espera bajar la mayor movilidad posible, mientras que los encargados de los comercios han cooperado con las nuevas indicaciones. En compañía con todos los comercios locales, en cerrar a las 8, apoyar al público en general y pues a tratar de disminuir esta pandemia que a todos nos ha traído un poco de atrasos tanto personal como laboral. Entonces pues lo más invitando a la gente que sigue usando su cubrebocas, cuidándose, no saliendo a lo innecesario. Entonces pues igual nosotros, nuestro horario de atención va a cambiar, modificando a los reglamentos que dice nuestro gobierno del estado. Creo que para todos es importante ese tema de que la pandemia ya disminuya, baje para que todos puedan laborar, porque pues de ahí depende la economía de todos. Juan Brito, Meganoticias.